¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, ya es miércoles mitad de semana y hay muchísima información que proporcionarles, así es que vamos a comenzar muy rápidamente porque en este momento en el puerto de Tampico tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa del 70%, punto de rocío 22 grados centígrados, el oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 14 kilómetros por hora proveniente del este sureste y la presión atmosférica continúa ligeramente baja, se encuentra en 1011 milibares. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo hasta el momento se reportan 31 grados centígrados, Ciudad Victoria, El Mante, la zona sur de nuestro estado, Reynosa y Matamoros como lo pueden apreciar, temperaturas hasta el momento de 28 grados centígrados, las sensaciones térmicas están registrando 1 o 2 grados centígrados superiores a los valores que acaban de apreciar en su televisión. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, les comentaba que hay mucha información que proporcionarles, desde el día de ayer les estaba platicando que teníamos la presencia de un sistema de baja presión que se localiza en el Océano Pacífico, en este momento este sistema ya presenta un 50% de desarrollo ciclónico en el transcurso de estas próximas 48 horas. El último boletín informativo de Comisión Nacional del Agua nos está indicando que este sistema se localiza aproximadamente a 460 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán y a 480 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, presentando vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando ya los 65 kilómetros por hora. Este sistema posee extensas bandas nubosas que están ocasionando precipitaciones importantes como lo pueden apreciar en el territorio mexicano. Las bandas nubosas de este sistema pudieran estar alcanzando nuestra zona a partir de mañana en el transcurso de la tarde noche y pasado mañana. Esto nos lo ha indicado Capitanía de Puerto, tenemos también evento de surada en el Golfo de México y esta condición estará generando algunas rachas de viento de carácter moderado aquí en nuestra zona. La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse a partir del día de mañana aquí en el puerto de Tampico. Tal vez algunas rachas ocasionales de viento con precipitaciones de carácter ligero y disperso pudieran estar ocasionando problemas a partir de mañana en nuestra zona. No hay nada de qué preocuparnos, este sistema se mantiene en vigilancia y se está desplazando hacia el norte con una dirección que pudiera estar cambiando hacia el noreste. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Colán Chica. Gracias. Ha llegado el momento de la segunda sección de pronóstico del tiempo y vamos a ver qué nos espera para estos próximos tres días aquí en el puerto de Tampico. Ya les había comentado en la primera parte de pronóstico que se va a estar incrementando la probabilidad de precipitación en el transcurso de estos próximos días. Mientras tanto, para mañana jueves vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados centígrados, la mínima será de 24 grados, probabilidad de lluvia de un 20%, la condición de cielo mayormente nublado hasta el momento se está pronosticando. A partir de este próximo viernes la probabilidad de precipitación será de un 30%, algunas lluvias ocasionales en el transcurso de las primeras horas del día, temperatura máxima 30 grados centígrados, la mínima será de 24 grados y para este próximo sábado mismos valores de temperatura máxima 30 grados centígrados y también los valores mínimos seguirán siendo de 24 grados centígrados. Así es que ya lo saben, tal vez algunas precipitaciones para este próximo viernes durante las primeras horas del día, nada de qué preocuparnos, ya por la tarde vamos a tener la presencia del sol, como lo pueden apreciar en pantalla. Antes de despedirme les quiero dar algunas de las recomendaciones que la Secretaría de Salud del Estado les ofrece durante esta temporada de altas temperaturas. Es muy importante que recuerde evitar exponerse prolongadamente a los rayos del sol y utilizar ropa fresca y de colores claros, esto con la finalidad de evitar el golpe de calor. Soy Evelyn Jiménez, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, hasta mañana.